¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Como bien sabéis, estuvimos hablando en el día de ayer de lo que para mí era el evento de Halloween y lo que, bueno, pues me había faltado en parte, porque como bien os dije, el tema de animaciones, el tema de todo lo externo a lo que es en partida está bastante guapo, o sea, yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, de que lo han hecho súper bien, como esto, ¿no? La introducción al juego. De hecho, si te fijas en lo que es el logo de Dead by Daylight, el de Halloween está guapísimo, pero luego entras y te sale el antiguo y parece como que hay un salto visual bastante raro, ¿no? Es algo como en plan, ¡qué feo! O sea, joder, parece que estás jugando a la PlayStation 5 y de repente pasas a la PlayStation 2, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan y Dead by Daylight, pues tampoco es que avance mucho en esa línea de mejora del videojuego, como poder seleccionar los fondos que queramos, poder cambiar las animaciones de carga de pantalla que queramos, como por ejemplo dejarte la de Resident Evil y que suene Dead by Daylight, ¿no? De Nemesis. No sé, esas cosas son detalles que al final, coño, pues hacen que el videojuego sea más disfrutable y cada uno pues tenga la experiencia de juego que quiera, que para eso estás, ¿no? Y coño, ya que está hecho, pues aprovechalo. Pero bueno, en este video, tras lo que estuvimos hablando ayer, lo que vengo a traeros es lo que realmente podría haber sido Dead by Daylight en Halloween, ¿vale? Hemos sacado unas cuantas ideas que yo quiero compartir con vosotros a ver si estáis de acuerdo o no en referencia a lo que podían haber hecho sin ningún problema y sin tampoco salpicarse demasiado para gastarse dinero. De hecho, estaría casi más bien ganando muchísima más pasta que perdiéndola. Ahora hablaremos de ello y os daré los motivos, razones y por qué de lo que yo creo, ¿vale? Si luego estáis de acuerdo, pues, oye, pues genial. Y si no estáis de acuerdo, pues me gustaría también escuchar vuestra opinión. Yo he puesto ideas para Halloween que hubiesen estado bastante bien. Lo más básico, hacer como el año pasado. ¿Qué fue lo del año pasado? Pues motores de calabazas con raíces, ganchos de calabazas con raíces, calabazas por el mapa bastante más de las que hay ahora. Y bueno, pues ese estilo no estaba mal, ¿no? Para mí es mejor que lo que hay ahora mismo de Halloween, que obviamente no es de Halloween. Eso simplemente es un engañabobos para lo que van a traer a continuación seguramente del nuevo personaje, este del For Honor, seguro. Porque esto tiene pinta de... O si no, para ese personaje tiene que ser para algo. Para algo de su interés propio, no para algo de en plan, vamos a disfrutar del evento, ¿sabes? Que es lo triste. Que esto lo puedes hacer después de Halloween y te lo compro igual, ¿sabes? O sea, este fondo no, pero lo del portal ese del fondo y todas esas cosas, sí, lo puedes hacer en cualquier otro momento. No es Halloween. Lo están intentando meter en Halloween, ¿sabes? Con calzador para que nosotros nos lo traguemos, pero no es Halloween, ¿sabes? Entonces, lo básico hubiese sido eso. A lo mejor subir, sí que es cierto, a lo mejor en los mapas, poner un poco el modo noche, ¿vale? Bajarle unos tonitos de lo que viene siendo la iluminación, meter velas, esto ya un poquito a nivel de desarrollo, ¿no? De que se lo hubiesen currado en plan bien. Haber puesto los tonos de los mapas un poquito más flojos, ¿vale? Depende de los mapas, claro, si es un mapa cerrado, pues obviamente no, pero si es un mapa abierto, sí. Y haber puesto como velas haciendo caminos o señales, ¿no? Con las velas, yo que sé, alguna movida, incluso en el sac, bordeando como unas velitas alrededor del sac. Cosas así, bastante chulas. No que solamente han cambiado los basement, cuando ya sabemos que pueden haber cambiado más cosas, pero no han querido. Entonces, haber cambiado más cosas de las partes superiores de los mapas, con velas, incluso haber puesto algunos audios, gritos de terror o algo así, que en plan, joder, ¿qué coño es esto, no? Como sonando un David King y no hay ninguno en la partida. En plan rollo la noche de Dredge. ¿Sabéis? Cuando entras en modo noche, que empiezas a escuchar así como gritos y cosas raras. Algo así hubiese estado guapísimo porque hubiese ambientado muchísimo más todo para lo que vienen siendo los asesinos de terror. En este caso, gracias a lo que viene siendo la bajada de iluminación, lo que viene siendo el efecto sonoro, lo que viene siendo la niebla y todo esto, ¿no? Hubiese creado una atmósfera muchísimo más turbia para que así los supervivientes se sintiesen realmente dentro de un juego de terror o un poquito más identificados con lo que viene siendo Halloween. Y así de esa manera, nosotros hubiésemos podido aprovechar ese Godface, a ese Spectro, a ese Michael Myers, a esa cerda, a todos los killers de sigilo que realmente son los que dan miedo en este juego. El resto, pues bueno, sí, dan miedo de lo fuertes que son algunos, ¿no? Pero me refiero, miedo en el sentido de que te cagues del susto de decir, coño, ¿qué cojones es esto, no? E incluso el asesino también, que hay muchas veces que pasa que tú vas corriendo y te encuentras a un surbie en la cara y dices, coño, ¿qué haces aquí, cabrón? Qué susto me has dado, ¿no? Eso hubiese estado, sinceramente, muy, muy chulo. Esto es a nivel de desarrollo de ellos, ¿vale? De haber modificado un poquito lo que vienen siendo los mapas y poco más. Como podéis comprobar, tampoco es que tuviesen que haber hecho un gran esfuerzo o sacrificio. Podrían haber puesto 3-4 mapas con la luz apagadilla y haber aumentado el drop de estos, que es lo que está pasando con Ormond, y ya está, ¿sabes? O sea, nada más. Luego, por otra parte, lo que vamos viendo aquí de lo que me han dicho, eso mismo, tal. Otra posible idea, alguna colaboración con alguna franquicia de terror. En plan, los cazafantasmas, ¿no? Haber puesto alguna colaboración de los cazafantasmas, al igual que Shinji Kino Kyojin, y haber puesto skins de los personajes, pues, con los disfraces, cosas así, ¿no? En plan, oye, pues, joder, cogemos una licencia y le buscamos unos cuantos disfraces a unos personajes, nos sacamos pasta, ¿vale? Porque al final serían células auricas y están justificadas porque es licencia. Entonces, oye, pues mira, nos sacamos un dinero y hacemos una ambientación diferente, ¿no? Y ponemos también alguna skin para algunos asesinos en plan cazafantasmas. No cazafantasmas, sino de fantasmas, ¿no? Pero bueno, tú entiéndeme. Algo así, ¿no? Una idea, sí que tiro yo al aire, que me hubiese gustado bastante que hubiese estado, pero bueno... ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, aquí es en donde empieza lo que yo creo que es lo que peor han hecho, básicamente, pero de remate. De remate, pero grande, grande, grande. Las skins. No puede ser Halloween y metas cuatro skins a la tienda. O sea, no puede ser, tío. No puede ser. Vienes Shinji Kyojin en un momento en el cual, pues, nadie lo pedía. Sí que es cierto, nadie lo necesitaba, también es cierto. Y metes un huevo de skins. Perfecto. Viene Resident Evil y metes un huevo de skins, personajes, no sé qué. Perfecto. Viene Halloween, que es el momento más fuerte tuyo del año, y metes cuatro skins. Me estás vacilando. O sea, cuatro skins. Dos de Surveed, dos de Killer. Y luego me metes la de Bruja en el tomo de Halloween. Me metes la de Kate en el tomo de Halloween. Y luego metes la grieta. Que la grieta no la voy a contar porque la grieta para mí es algo aparte. O sea, no tiene nada que ver con Halloween. Sí que es cierto que tiene la parte de Godface, la parte del WhatsApp, no sé qué, todo lo que tú quieras. Pero realmente de Halloween, Halloween, Halloween tenemos seis skins. ¿Vale? O sea, está ahí. Para de contar. Dos son gratis, que son las del tomo de Halloween. En serio, me estás vacilando, tío. En el momento en el que tienes que triunfar. En el momento en el que tienes que dar el 200 o 400% de tu empresa para sacar pasta por un tubo para desarrollar las mejores skins del juego. En Halloween, la única que ha estado a la altura ha sido la de Dwight, de papel higiénico, básicamente. El resto, para mí, no han estado a la altura. Sí que es cierto que, bueno, The Killer, pues se puede discrepar en plan, no, pero bueno, más o menos, da miedo, no, da miedo. Un Wesker, ¿no? Con el brazo de las pajas mamadísimo. El Oni con unos cuernos ahí increíbles. Bueno, es discutible. Pero, sinceramente, aquí es donde yo os doy ciertas ideas que hubiesen podido hacer sin ningún problema. Y encima hubiesen sido originales suyas. Y como bien nos han dicho, las podrían haber puesto por fragmentos indescentes pasadas cuatro semanas. Que muchísima gente, incluso yo, me las hubiese comprado solo para disfrutarlas, ¿no? Pero, algún disfraz de fantasma. Algún personaje survivor disfrazado de fantasma, ¿no? El típico con la sábana, que no le ha dado tiempo a hacerlo bien el disfraz y se pone ahí súper cutre, ¿no? Pero, oye, hubiese sido divertido. Alguno que tuviese una skin como de vampiro. Como si se hubiese disfrazado de Drácula, pero que, bueno, pues eso, ¿no? Hay un... Félix, mismamente, de Drácula y alguna chica también. Yo, cuando he pensado esto, estaba pensando en hacer un chico y una chica de cada uno, ¿vale? Dos de fantasma, un chico y una chica. Vampiro igual, algunos de demonio. En plan con las alas de demonio, con los cuernitos y la colita, ¿no? Con tal, yo que sé. Más personajes de Katrina. Ya sabemos que tenemos dos, si no me confundo, que son Jane Romero y David King. Para mi gusto, tendrían que haber metido cuatro o seis más ahora mismo, pero, no sé. Parece que no les ha gustado mucho la fiesta de Katrina. No lo entiendo. Podrían haber puesto algún traje de zombie. En plan, alguno que se hubiese disfrazado de zombie. Ya que hubiese estado bastante bien con lo que es la temática de Resident Evil y de los zombies, ¿no? Que le acompañan a Nemesis. Podrían haber hecho muchísimas cosas, incluso cosplays de los propios supervivientes, haciendo... disfrazándose de personajes que tenemos nosotros en el juego, ¿no? Por ejemplo, Jeff disfrazándose del payaso. O, por ejemplo, no sé, Femin disfrazándose de Spirit. Cosas así hubiesen estado súper chulas si las hubiésemos comprado 100% seguro. O sea, es que... Nadie me puede negar esto porque sabéis que tengo razón. Es que lo que no se puede justificar es la pagería que tiene esta empresa. ¿Me entienden, no? Pero bueno. Podrían haber puesto también algunos trajes en plan de hombre lobo. Podrían haber puesto algunos en plan de brujas. Sobre todo ahora que es cuando se supone que tiene que triunfar Micaela, como hizo el año pasado, le han metido unas skins de mierda en la grieta. No tiene ningún sentido. Tenía que haber sido súper gótica, súper siniestra, ¿no? Es que, vuelvo a decirlo, no tiene nada de sentido. Algún traje de esqueleto. De estos en plan como los que han puesto de las camisetas, más o menos. Pero el típico es como el de Fortnite, ¿sabes? Que es negro y se ve solo como los huesos blancos. Algo así, pero entero. En plan mono, ¿no? Hubiese estado súper, súper bien y lo hubiésemos comprado seguro. ¿Algún disfraz de calabaza? En plan como el disfraz que tiene Twilight de regalo. Pues yo que sé, así como en modo calabaza. Alguno de chuchería, también podría ser. Alguno podría haberse vestido de saco. Con un saco estos de patatas, ¿no? Ahí como en plan, bueno, no me dio tiempo a hacer de espantapájaros bien y hice de espantapájaros mal. Haber sido originales y haber sido muchísimo más creativos, porque la verdad que han dejado muchísimo que desear. Había gente, por ejemplo Dante, que me comentó en el vídeo y me dijo, Pienso que pudieron reemplazar los cuervos por gatos. Sí que es cierto que también podrían haber puesto algún gato negro o cosas así, ¿no? Que los gatos interactuasen de alguna manera también en lo que viene siendo el entorno, como lo de patear calabazas, pues coger gatos, ¿no? O acariciar gato y te da, yo que sé, puntos de estos de energía. Es que se pueden hacer mazo de cosas, tío. Ya que pueden servir de la misma función. Sí, es que realmente hubiese sido eso y sobre todo subir un poquito la niebla, que sí, para los que les hubiese sido una tocada de cojones, pero igualmente para los urbis también lo es. O sea, es para disfrutar de la ambientación, gente. Daros cuenta de que estamos en Halloween. Vuelvo a decir lo mismo, es el evento principal de este juego. Se supone que debería ser el principal, ¿no? Pero cada día, bueno, cada día, cada año lo maltratan más y de una manera peor aún, ¿no? Esta vez lo han utilizado de trampolín para mostrarnos algo de su interés y no por el hecho de que nosotros disfrutásemos realmente de Halloween. Mirad todo lo que os acabo de decir, mirad todo lo que podían haber metido sin ningún problema, que tampoco les va a costar nada de tiempo. Y han desaprovechado completamente la oportunidad. No entiendo nada, sinceramente, no entiendo nada. Ya os digo, a nivel de diseño, de desarrollo visual fuera de partida, me parece que está muy bien hecho. Pero lo que viene siendo la ambientación dentro de partida es un cero. O sea, es que no le puedo dar ni un uno, gente, porque no tiene sentido lo de la energía, no tiene sentido nada con Halloween, ¿me entendéis? Esto es más un evento suyo propio, que han querido metérnoslo con calzador, diciendo que es Halloween, para que así no tuviesen que currarse nada de Halloween, ¿sabes? No sé, yo sigo diciendo que es muy cutre y que podían haber hecho todas estas cosas que os acabo de ofrecer y que yo creo que vosotros estáis de acuerdo conmigo. ¿Pueden ser muchas más? Eso está claro. Porque al final Halloween, cada uno lo disfruta a su manera, pero... Insuficiente. Por mi parte, ha sido muy, 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 muy insuficiente. Me gustaba, de hecho, más el Halloween del año pasado. E incluso, si nos remontamos, hace dos años fue, el Halloween que nos hicieron fue súper cutre, porque encima solo metieron skins en la tienda para que comprásemos y ya está. O sea, eso fue todo. No hubo ni siquiera nada. Luego la comunidad se cabreó, se enfadó, dijo las cosas como tenía que decirlas, como me está pasando a mí, que estoy diciendo lo que a mí me está pareciendo esto. Y como hubo tantísimas críticas negativas hacia el Halloween ese, al final nos regalaron prácticamente las skins, ¿vale? Por eso os digo que no es el hecho de... No, pues si no te gusta, no lo juegues. No, es el hecho de... Tío, si has hecho algo mal, hay que decir que lo has hecho mal. No puedes lamerle el culo a alguien que no está ofreciendo las cosas que realmente tiene a la altura. Y sabemos que Matthew Cote, porque hace nada ha tenido una entrevista con The King, con el Whisper, estaba todo el tiempo presumiendo y fardando de la cantidad de trabajo que tienen, de los nuevos departamentos que han creado, de lo grande que se está volviendo behavior del apartado de The By Daylight, de la sobrada que tienen ahora de licencia porque pueden conseguir la que quieran. Tío, si realmente vas tan sobrado, luego no me muestres esta mierda, de verdad. O sea, deja mucho que desear, ¿no? Lo que dice al final uno de los directores y luego lo que se ve plasmado en el videojuego. Pero bueno, es la opinión de un ciudadano. Yo simplemente quiero haceros ver un poquito cómo podrían haber sido las cosas. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, me tenéis por Twitch. Os quiero mucho, gente. Nos vemos.